Cuando una paciente desea un aumento mamario, nosotros pues nuestra misión está primero en aconsejarla, ¿verdad? Poder decirle que creemos que es lo mejor para ella, pero por supuesto que la tarea más difícil es meternos en su cabecita, tratar de meternos en la cabeza de la paciente para poder poner un número de referencia a un catálogo de decenas de referencias a un deseo de doctor ni tan pequeña que no me valga la pena a meterme en quirófano ni tan grande que se me note mucho. Entonces poder poner un número a esa expresión tan subjetiva conlleva el paso de a través de fotos, a través de usar probadores, poder conseguir establecer en nuestra cabeza más o menos qué quiere la paciente. Con el paso del tiempo, desde que comenzamos a operar, hace ya pues más de tres décadas, pues antes se ponían lo que son las prótesis lisas, que son prótesis que tienen una superficie lisa, que son transparentes. Aquí tenemos una muestra de una de ellas, aquí tenemos una muestra de otra de ellas, esta es para pectorales masculinos. Y luego estaban las prótesis rugosas, que son estas prótesis que tienen una textura totalmente rugosa, más áspera, ¿no? En la actualidad, pues tenemos estas que son de una superficie nanotexturizada, como una superficie de seda, y que son más blandas, más ergonómicas, y nos permiten unos resultados todavía mejores que los de antes. También tenemos la opción de la prótesis de poliuretano, que utilizamos para hacer levantamientos mamarios, sin utilizar más cicatriz que la necesaria para poner el implante, y para aquellas pacientes que de alguna manera han rechazado alguno de estos implantes. Luego existe la paciente que hay que levantarle la mama, y además de levantar la mama, poner un implante. En este caso hay que tener en cuenta la cantidad de mama que tiene la paciente, para ver más lo que yo ponga, cuánto va a quedar, y meterme en la cabecita de la paciente para saber más o menos lo que quiere. Entonces combinar la forma de que le vamos a dar la mama, cuando hagamos el levantamiento, con un implante de distinto tamaño, proyección, diámetro, pues nos va a permitir hacer una proyección mayor del trabajo que hacemos. Si yo levanto la mama bonita, lo que yo ponga detrás se va a proyectar bonito. Para mi gusto, cuando hacemos un levantamiento mamario y ponemos un implante, prefiero utilizar implantes mini, que son implantes que lo que hacen es hacer más gordo el músculo, por decirlo de alguna manera, y van a estar disimulados por completo con la mama de la paciente. Va a ser un tamaño relativamente normal, no tirando a grande, y ya cumpliendo con las tendencias que estamos empezando a vivir en esta década de nuestro ejercicio, porque hemos podido pasar por distintas modas, y actualmente pues la constante es quitarse los implantes, y déjenme las mamas lo más bonito que usted para el doctor sin implante. Y las que no tienen implantes, pues consultar siempre, si con las mamas que tienen se puede obtener un bonito resultado, y si hay que añadir algún implante, pues sabe bien qué forma se quiere de mama para así establecer el implante más idóneo.